Récord de fallecidos se produjo en las últimas horas en la región. Gobierno regional entregó concentradores de oxígeno al Hospital de Arica. Adultos mayores y comunidad de Timar fueron dados de alta tras cuarentena en su localidad. Trabajan en catálogo para fomentar el turismo en el Camino del Inca. Amidab, agrupación de medios independientes de Arica y Parinacota, presenta Notivision. Muy buenas noches, bienvenidos a Morrovisión. Hoy en Notivision estaremos a través de videollamada con el senador José Miguel Durana, con quien conversaremos sobre el inicio del retiro voluntario del 10% de los ahorros previsionales de las AFP y la aprobación del nuevo ingreso familiar de emergencia IFE 3.0. Récord de fallecidos se produjo en las últimas horas en la región. Cinco personas murieron producto del coronavirus. Muy buenas tardes. Hoy en Notivision comenzamos otro día más teniendo que lamentar otros fallecimientos en nuestra región y le damos el más sentido pésame a las familias que perdieron a sus seres queridos. Hoy día lamentablemente la cifra es 56 fallecidos, pero más que una cifra son personas que han dejado anticipadamente y por el COVID, al ser contagiadas de COVID, han dejado de estar con nosotros. Los casos nuevos hoy día son 99, total a la fecha 4.257, hombres 2.162 y mujeres 2.095. Es la misma tendencia que hemos tenido durante toda la pandemia, que no hay diferenciación. Este virus es contagioso tanto para hombres, para mujeres en la misma proporción casi. Además no distingue sexo, edad, estudios, clase social, religión ni clase política. Por lo tanto, por eso es tan importante que hoy más que nunca trabajemos en conjunto para poder salir lo antes posible y tener un mejor control de la pandemia con el esfuerzo de todo, el compromiso de todo. Aquí no bastan las medidas sanitarias, no bastan las restricciones. Basta que cada uno de nosotros las cumpla. Los exámenes tomados a la fecha son 18.390 y los exámenes realizados 17.978 para COVID por método de PCR. Hospitalizados con COVID positivos en el hospital regional tenemos 85 personas y bajo sospecha de COVID hospitalizado, 29. En las residencias sanitarias hoy día tenemos una cobertura del 89% en residencias sanitarias. Seguimos haciendo esfuerzos para que las personas vayan de manera voluntaria a las residencias sanitarias ya que también hemos detectado que muchos casos que no aceptan ir y tienen las condiciones en sus casas de todas maneras han tenido descompensaciones o su evolución no ha sido la más satisfactoria y han requerido ir al servicio de salud para una mejor atención. Y ahí ocurre y transcurre un tiempo que es importante donde pueda haber la pesquisa de esas personas de manera oportuna ya que en las residencias sanitarias tenemos una vigilancia de un equipo clínico, no solo hay paramédicos, enfermeras, quinesiólogos, también hay médicos. Hoy día están contratados 8 médicos exclusivamente para las residencias sanitarias y ellos hacen una vigilancia y un control permanente a todos los pacientes que ahí están. El índice ocupacional de camas es del 81,5% en nuestro hospital regional. Les quiero comentar que seguimos con la estrategia TTA, que es testear, trazar y aislar. Hemos tenido varios testeos masivos. Ayer fuimos a la minera Pampa Camarones donde hicimos testeos también de manera, a todos los funcionarios, de manera gratuita. Hoy día estamos en este momento en el puerto local, no solo para los funcionarios que ahí están trabajando, para el personal del puerto, para los de la caleta, sino para cualquier persona que hoy día se acerque a comprar a la caleta de pescadores, también se les puede hacer de manera gratuita este testeo. Hemos fortalecido el equipo de testeo para que salgan dos equipos hoy día con un carro móvil que enviaron desde el nivel central y así estamos en terreno. Además, que con los recursos que fueron traspasados a la Municipalidad de Arica, también ellos han hecho contratación para que personas puedan testear. Gobierno regional entregó concentradores de oxígeno al hospital de Arica para atención de personas con COVID-19. El intendente de Arica Ibarinecota, Roberto Derpel, hizo entrega al hospital regional doctor Juan Noé de 19 concentradores de oxígeno que fueron adquiridos con recursos del gobierno regional y aprobados por el Consejo Regional, el CORE, para la atención de personas con COVID-19 por un monto de 34 millones de pesos. Así es, estos son equipos que están pendientes de entrega. Han llegado 19, son un total de 20 equipos que se llaman concentradores de oxígeno que facilitan la terapia de apoyo de oxígeno para los pacientes que han estado o van a estar en insuficiencia respiratoria. Estos equipos sirven previo a que caigan a ventilación mecánica y para la recuperación de los pacientes post ventilación mecánica. Cada equipo tiene un valor de cerca de 1.800.000. Esto es parte del proyecto que presentamos al gobierno regional y que gentilmente el señor intendente y todos los consejeros regionales nos apoyaron y nos permitieron poder responder de esta manera a las necesidades que hoy día, en el momento que estamos pasando, que es un momento crítico, con un 90% de nuestras camas intensivas utilizadas, un 85% de nuestras camas intermedias utilizadas y con un índice ocupacional de nuestro hospital sobre el 80%, que son niveles críticos, altamente exigentes, altamente demandantes, vienen a ser un tremendo aporte y un gran instrumento para poder tratar a nuestros pacientes. Los equipos fueron recibidos por la directora del Servicio de Salud de Arica, Magdalena Gadesic, el director del establecimiento, Cristian Quispe, y la subdirectora administrativa del Servicio de Salud de Arica, Patricia Sangüesa. Adultos mayores y comunidad de Timar fueron dados de alta tras cuarentena en su localidad. Diez adultos mayores y la comunidad en general de la localidad de Timar fueron dados de alta por la Ceremia de Salud al terminar la cuarentena que llevaron a cabo en su localidad. Varios de ellos ya tienen su certificado de alta que fue enviado de manera electrónica. Quienes no cuentan con mail, dicho certificado será entregado por el personal municipal de manera directa para corroborar su actual estado de salud. Ya los vecinos de Timar, ellos han sido dados de alta por la Ceremia, algunos ya están con su certificado, a otros que no tenían correo le vamos a hacer llegar el papel para acá, su certificado de que son ya negativos, por lo tanto ya pasaron su cuarentena, estamos muy contentos porque los diez vecinos que se quedaron aquí haciendo residencia sanitaria en la localidad de Timar, cuidado por nuestro enfermero, cuidado por nuestro sanitizador, cuidado por nuestro conductor de la ambulancia, ellos se pudieron recuperar y ya están dados de alta, están todos sanitos y hoy día, de alguna forma empiezan a tomar la normalidad. Pero esta nueva normalidad también tiene que ver con que tienen que seguir, por cierto, cuidándose. Le pedimos a los familiares que sean muy cuidadosos, no lleguen en forma riesgosa aquí a la localidad de Timar, todavía tenemos que seguir cuidándolos. Los vecinos que dieron al principio también negativos, a ellos también hay que seguir cuidándolos, por lo tanto este pueblo que ya dejó el virus atrás, pero sigue manteniéndose con un cuidado estricto para ellos. Una vez que se tuvo la información de casos positivos en Timar, el municipio tomó la resolución de mantener a aquellos adultos mayores en sus casas, siempre y cuando contaran con las condiciones necesarias para cumplir con la cuarentena dentro de sus casas, como una residencia sanitaria y su estado no necesitaria hospitalizaciones. En cuanto a los vecinos y vecinas que mantuvieron su cuarentena en Timar, hoy se sienten bien y de a poco empiezan a retomar su rutina de trabajo en dicha localidad. Bueno, cuidarlos no, o sea, los cuidamos con pura hierba de acá de la zona, que son el eucalipto, la hierbabuena, el matico, todas esas cosas calientes y con pura hierbabuena estuvimos tomando y aspirando el cuarentena en el eucalipto hervido con agua caliente, como le llaman, infusión, algo por ahí, eso. Y cuidándonos de las manos de nuevo, porque yo vivo con mi papi, mi papi no está contagiado, él salió negativo, yo salí positivo. Entonces yo lo cuido a él, desinfecto en las mañanas todas las partes de donde él pueda tomar o tocar y estamos en la misma casa. ¿Y no se contagió? No, porque yo lo cuido, él tiene su pieza, yo tengo mi pieza, tenemos tres baños, él usa un baño, yo uso el otro, y en la cocina, le doy a su almuerzo, y yo lo almuerzo acá en el pasillo, y yo almuerzo en la cocina. Junto con el fin de la cuarentena en Timar, a partir del lunes 3 de agosto, se reabre el comedor abierto gratuito para los adultos mayores y se retoma en el servicio de delivery, que consiste en llevar el almuerzo al domicilio de cada vecino y vecina de Camarones. Hoy en Notivisión estaremos a través de videollamada con el senador José Miguel Durana, con quien conversaremos sobre el inicio del retiro voluntario del 10% de los ahorros previsionales de las AFP, y la aprobación del nuevo ingreso familiar de emergencia IFE 3.0. Ya regresamos.